¡Ay no! ¡Nuestra balsa! Bueno, por lo menos tienes tu mochila, Mundi. ¿Pero cómo vamos a regresar al avión? Estás viendo Macy Town, en mi telemundo. Este año volveré a ganar la voz, Kids, porque entiendo de todos los géneros musicales. Eres el único que entiende de música mexicana acá, soy yo. Pues faltó la música urbana, no están en nada. Hasta allá. La Natalia fue un golpe de suerte. Este año me toca a mí. A mí. Lo más importante es que estemos juntos otra vez, chicos. La Voz, Kids. Nueva temporada. Domingo 17 de abril, 8pm, 7 Centro. Por Telemundo. Golden Corral está trayendo nuevos y audaces sabores para la cena con los nuevos Fired Up Favorites. Costillitas de cerdo, guaditas y trocitos de pollo y nuevos y picantes sabores como mango habanero, sriracha y el clásico Buffalo. Todo por un solo bajo precio. Fired Up Favorites, solo en Golden Corral. Viaja a un mundo más allá de lo que puedas imaginar. Unos máximo. The Wizarding World of Harry Potter and Universal Studios Hollywood. Reserva ya tus boletos por internet. Vamos, vamos, vamos. Muévete. No estés de flojo. Mejor salga a jugar. Ya no seas tan fodongo. Levántate ya. Sabe a despejarte. No se acude al esqueleto. Y mueve tu trasero todito completo. Levántate, diviértate. La vas a disfrutar. Flojito y cooperando. Vamos a jugar. Vamos, vamos, vamos a jugar. Vamos, vamos, vamos. Uh, levántate, diviértate y vamos a jugar. Levántate y juega una hora al día. Ouch. Ay, perdón. Para buenas ideas de juegos, entra en línea. No esperes más. Creo que cabe un poco a la izquierda. A la derecha. No, derechito. Les dije que para la izquierda. Vamos, vamos, vamos a jugar. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos a jugar. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos a jugar. Levántate y juega. Una hora al día. Para ideas de una teladora de recreo vaya en línea. Pero no te quedes mucho tiempo. Esta es una lección para los padres. Como jefes del control remoto, hay muchas cosas que pueden hacer. Sabías que tu sistema de cable o satélite te pueden ayudar a controlar lo que miran tus hijos. Primero aprieta el menú o los ajustes y después busca la opción de control de los padres y asínale una contraseña. Con esto podrás bloquear los canales que no te interesen, películas y programas inapropiados para niños o con el ajuste automático V-Chip antiviolencia. Tú eres el jefe, tú tienes el control. Para más información, visita thetvboss.org. ¡Estás viendo mi telemundo! ¡Estás viendo Macy Town en mi telemundo! ¡Podemos caminar! ¡No está tan lejos! ¡No está tan lejos! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!